Superfruit Toner, una refrescante bruma botánica llena de vitaminas no comedogénica capaz de equilibrar tu piel purificando, refinando y tonificándola, revelando siempre una piel limpia y clara. Hablemos un poquito de los productos botánicos que contiene y de sus beneficios de cada uno de ellos. Por ejemplo, la piña orgánica es muy rica en aja, que son los ácidos alfa y droxi. Aumentan la producción de colágeno, con lo cual retrasamos el proceso de envejecimiento de la piel. Lleva también ácido hialurónico puro para mantener una buena hidratación y Cacadu Plum, que es una ciruela australiana que contiene la fuente de vitamina C más alta del mundo. Mejora la luminosidad, ataca las manchas y reduce también la aparición de las arrugas. También es antiinflamatoria, ayuda a eliminar el acné junto con la limpiadora Super Citrus Cleanser, también de Ecotan. Y por supuesto, al no ser comedogénico, no bloqueará tus poros, no sufras, no tengas miedo. ¿Cómo la usaremos? Pues muy fácil, puedes bien rociarla sobre la piel limpia y seca mañana y noche, después de la limpieza o bien en un algodón, con lo cual lo que haríamos sería rociarla en nuestra cara para darnos así frescor durante todo el día. La dejaremos secar antes de aplicar cualquier otro producto. Y un truquillo, si eres de las que se maquilla, rocía sobre el maquillaje para fijarlo bien y sentirte fresca durante todo el día. Puedes repetir la aplicación cada vez que creas necesario o necesites refrescar tu piel, sobre todo con las calefacciones, los aires acondicionados o simplemente pues el ambiente cargado de las ciudades. Un refuerzo de vitaminas para después de tu limpieza en forma de bruma facial.